¿Qué es la fiesta de Córdoba? Hemos tenido cordero todo el fin de semana, la municipalidad les proveyó cordero, lo pagan a una semana, bueno, le pusimos números artísticos, más allá de la fiesta para que la gente disfrute, es un motor económico en una época en la que es difícil para toda la zona, ¿no? Por supuesto, nosotros hemos logrado romper la estacionalidad con actividades como esta, con el gas, con buen servicio, y bueno, eso es lo que queremos. La gente decía vos que los empleados de la municipalidad trabajan todos acá para fomentar, todos los empleados municipales están trabajando acá, de una forma desinteresada, porque esto es una fiesta popular y esto hace a la gestión. Bueno, 4.000 personas más o menos de acá, con muchas, creo que 4.000 o 5.000 ahí, ¿eh? Sí, porque están todos sentados, no te olvides que hemos alquilado 300 tablones, 3 mensillas, y bueno, hay mucha gente que está en las gradas, paradas, y bueno, hay 4.000 o 5.000 personas. Bueno, pero es lo que esperábamos, ya hay una fiesta que se ha instalado en lo que es el corazón de Punilla, y la venimos poniendo mucho ímpetu, y por sobre todo que siempre lo acaro, tiene un fin social, acá hay muchos criadores de cordero de la zona, están las iranderas, y por sobre todas las cosas, la municipalidad está compenetrada en lo que es esta fiesta. Es un hecho turístico y económico para todas las zonas. Sí, porque la idea de esta gestión es generar la economía regional, que tanto hablamos, y para lo que es la zona en sí, bueno, hoy hablaba con comerciantes de esta mañana, que habían vendido sus productos y que esperaban los turistas, para nosotros más que satisfacción. Y además sumarle el hecho de que los restaurantes también se prendan de la movida y que uno pueda venir y comer cordero aquí en todos lados. Bueno, esto es una política de gestión que venimos trayendo hace más de 7 años, y la idea es que lo que el circuito gastronómico se instale en todos los restaurantes de esta mañana. 3.000 y 4.000 personas aquí hoy. Sí, a pesar del frío, más o menos 4.000 o 5.000 personas. Ya ayer nos avisaron desde la mayoría que estaban todas las anticipadas vendidas. ¿A qué arrancaron, Pachán? ¿Empezamos a las 4 de la mañana? Bien. Bueno, como te dije, empezamos ayer, los otros muchachos empezaron para decir, no, hice todo yo, a las 4 de la tarde y hasta las 1 de la mañana. Bien. ¿Cuánta gente está trabajando ahora? Proximadamente son 20. 20 personas. 20 personas. ¿Cuántos corderos hicieron hoy? 160. ¿Y ya están volando? Ya no quedé más nada. Los corderos se fueron ya. Sí. ¿Cuánto lleva, decías que empezaron ayer a la tarde? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo primero que hacen? Ayer se pusió a la gente a sacarlo, a partirlo con la silla ya a la mano y a condimentarlo y a poner una destaca. Y esta mañana se le hizo el fuego. ¿Qué tiene que tener un buen cordero para que uno se dé cuenta? Dice, este es un buen cordero. El cordero tiene que verle que tiene una carne bien blanca, con grasita. Y si quieren comerlo a la destaca, como se llama, el mejor cordero que puedes hacer. ¿Es la forma que más te gusta de dar la destaca? Sí. A mí sí. A mí sí. ¿Hace cuánto que hacen los corderos vacas a la fiesta? ¿De la primera? De la primera estamos. Estamos la primera. Somos los fundadores de la fiesta de cordero. Y trabajamos todos de corazón. A lo mejor. Todo para acá, para el pueblo, ¿no? Para que el pueblo... Para el turismo que nos visiten. Claro. Me imagino que es una satisfacción ver hoy la plaza así llena, como está. Espectacular. Y cada año mejor, ¿eh? Cada año mejor. Estamos desde Carlos Paz Televisión en esta fiesta provincial del Cordero Serrano en Tanti. Vinimos hasta acá, hablamos con autoridades y también vamos a ver cómo la gente, a ver cómo la gente está viviendo esta fiesta provincial. Vamos a ver con la gente, ¿qué les parece? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿De dónde vienen? ¿Cómo les va? Somos de Carlos Paz. Ah, somos vecinos entonces. Claro, somos de Carlos Paz, la calle Roma, al 810. Venimos todos los años a la fiesta del Cordero. Ya siete años, ¿no? Sí, todos los años no nos perdemos. Sí, somos muy amigos de la Vero. ¿Con quién viene acompañada? Con mi compañera. 15 años que la tengo a la par. Me imagino que comieron cordero, ¿no? Sí, comimos cordero, empanada, de todo, de todo, de todo. ¿Ahora bailar? Bueno, ahora falta bailar, ahora. ¿De dónde vienen? De Córdoba capital. ¿Se vienen desde Córdoba hasta Tanti? Sí, venimos siempre a la fiesta del Cordero. ¿Cómo lo están pasando? Eh, hermoso. La verdad que un día nubladito, pero... ¿Frío? ¿Está frío, pero con la música? No, no hace tanto frío. Esto se llenó. Yo estoy desde las 11. Y digo, no hay mucha gente. Después se llenó. Y los espectáculos, uno más lindo que el otro. Así que disfrutando acá con amigos. ¿Qué comieron, por supuesto, a base de cordero? ¿Pero qué comieron? Cordero. 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 Y empanadas de cordero. Bueno, muy rica la comida, ¿no? Muy, muy rica. Y las empanadas siempre son hechas por el intendente. Así que muy ricas. Y bueno, con postre. ¿De dónde viene? De San Antonio de Redondo. Localidad aquí cerquita, al sur del Valle de Punilla. ¿Vienen todos los años? Somos habitués de la fiesta del Cordero. Es una de las festividades que más nos gusta de la zona. ¿Con quién vino? Vine con mi marido y unos amigos. Que nos vinieron a acompañar y vinimos a festejar el cumpleaños de Tito. Tito, feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo la estás pasando? Bárbaro, lindo. Muy lindo. ¿La comida? Bárbara también. ¿Y ahora se viene el baile? Ahora hay que bailar con Karina. Ahora salgan a bailar a su esposa, ¿eh? Totalmente, totalmente más. Más vale que empiecen a mover los piecitos. ¿Desde Santo Fé se viene? Santo Tomés. Vivimos. Vivíamos. Vivíamos. Ahora estamos acá en la Serrana. Hace como 13 años vivimos. Y bueno, es hermoso este evento hermoso. ¿Con quién vino? Con mi familia. Estamos todas en familia acá. Y bueno. ¿Qué comió? ¿Eh? ¿Qué comiste? El cordero, las empanadas, todo. Disfrutando, ¿no? Obvio. Todos los años venimos acá. Vivimos en la Serrana. Vivimos cerca de los chorrillos. Y se vienen hasta Tanti. ¿Eh? Se vienen hasta Tanti para disfrutar. Todos los días estamos acá y vivimos. Gracias al pueblo de Tanti que nos ayudó muchísimo. A Luis Azar, que siempre nos ayudó. Tuvimos un momento difícil cuando llegamos acá. Nos ayudó muchísimo, Luis. Bueno, estamos a minutos nada más de que presente su show. Acá la princesita. Vamos a hablar con la gente, a ver quién la está esperando. ¿Cómo le va? ¿Con un fernet mano? Disfrutando de la tarde. Espectacular. Viendo todo el espectáculo y esperando la cumbia. Muy bien. ¿De dónde viene? De General Galicera, provincia de Córdoba. Y bueno, hace 10 años que concurro a este lugar. Y bueno, es para disfrutar. Para disfrutar todo el baile y la comida. Seguramente. El cordero, la empanada y el locro. Joya. Espectacular. Así que en cualquier momento me van bailando con la princesita en el escenario. Muy bien. Así me gusta. Vamos a seguir. ¿Cómo le va, señora? ¿Esperando a Karina? Sí. ¿De dónde viene? Somos de acá, de Tanti. Disfrutando de locales. Sí. Bueno, ¿vos también esperando a la princesita acá? Sí. ¿Cómo te llamas? Uma. ¿Cuántos años tenés? 10. ¿Te gusta la princesita? ¿La disfruta? ¿De dónde venís? De Espeñadero. ¿De dónde? De Espeñadero. ¿Y primera vez que venís? ¿Cuántos años tenés? 20. ¿Viniste con todos tus amigos? Es mi cuñada. ¿Tú más cuñada? Bien. ¿Y cómo no vivís esta fiesta? Lindo, lindo. ¿Comiste muy bien? Sí. Muy rica comida, ¿no? Riquísima. Espectacular. Allá tuve la fiesta del locro y ahora viene la del cordero. ¿De dónde venís? De San Justo, de Partido de Matanza, provincia de Buenos Aires. ¿Con quién viniste? Con un grupete, allá están todas las chicas. ¿Qué están las chicas saludables? Ahí están. Mirá. Vamos a hacer que las chicas también hablen. ¿Cómo les va, chicas? ¿Disfrutando el festival? Sí. Excelente, excelente. Y siempre con un fernel en la mano. El fernel de Córdoba tiene otro gusto. Aunque sea blanca. En Buenos Aires tiene otro gustito. Es diferente. Acá es maravilloso. ¿Primera vez que viene? Segunda, segunda vez. ¿Y cómo lo estás viviendo? Muy lindo, muy lindo. Es la primera vez. ¿Para qué? Una vez que vengo acá. Pero con amigas, qué mejor plan. Muy lindo. Ahora esperando a Karina. Esperando a Karina, sí, haciéndole aguante.